¿Qué tipo de problemas el futuro podría tener? ¿Qué beneficio, como es el internet satelital? Bueno, si no hay más preguntas, paso al segundo producto que estamos lanzando el día de hoy, y es básicamente el dúo DTH. ¿Qué cosa es el dúo DTH? DTH es un producto que consta de dos productos. Uno es nuestra televisión satelital DTH, que incluye 87 canales, de los cuales 77 canales son de video y 10 canales son de audio, y adicionalmente una línea tarifa plana, que es llamadas ilimitadas de un fijo a otro fijo dentro del departamento de Loreto. Estos dos productos en uno, como le hemos llamado dúo DTH, tienen un costo mensual de 159 soles, y adicionalmente hay un costo de instalación por el DECO que es 60 soles. Este producto es un producto, como repito, satelital, viene en una sola factura, un solo pedido, y una sola instalación y una actuación técnica. Anteriormente, ¿qué pasaba? Uno tenía el producto DTH y por otro la línea, y le llegan dos facturas. O había dos actuaciones, un técnico que instalaba la línea y otro técnico que instalaba el DTH. En este caso no es así. En este caso es una sola actuación, una sola factura, una sola instalación. Uno tiene la posibilidad de adquirir un segundo DECO para un segundo televisor. En este caso, el segundo DECO, lo estamos comercializando en 240 soles por única vez, puede ser financiado en 12 cuotas, más la instalación de 60 soles. Quisiera recalcar un poco los contenidos que tenemos en nuestra parrilla de DTH. Tenemos obviamente nuestros contenidos propios, exclusivos de Cable Mágico, una empresa de grupo telefónica, que es CMD, Plus TV, Canal N y Visión 20. A todos nos gusta el fútbol. Yo sé que aquí en Iquitos tenemos el CNI. Iquitos, el CNI es auspiciado por Cable Mágico, por ende por Telefónica. Entonces a mí me estaban comentando hoy día de que aproximadamente 10.000 personas van todas las veces que CNI juega de local. Pero ¿qué pasa cuando CNI juega de visitante? No lo ven. En este caso, CMD va a transmitir los partidos de Iquitos como visitante. Tenemos Plus TV, a muchos nos gustan los programas de Gastón Macurio, Tiempo de Viaje, Polizonte, nos gusta el programa Odiosas, o el Canal N que es un noticiero en vivo las 24 horas del día. Y adicionalmente tenemos Visión 20, que hoy por hoy es un canal más dirigido para las mujeres. Adicionalmente a los contenidos propios, exclusivos de Cable Mágico, tenemos Sony, Warner, los canales Fox, Discovery Channel, History Channel, tenemos Disney, tenemos Cartoon Networks, tenemos Cinemax, HBO, una gama bastante interesante de canales dentro del paquete de TH. Y como repito, hoy por hoy el tipo de línea más vendido a nivel nacional del grupo Telefónica es la tarifa plana. Y es lo que estamos lanzando hoy conjuntamente con la televisión. ¿Tiene algún canal con alta definición? No, todavía no. Estamos, la empresa está trabajando en este tipo de producto y esperemos estar lanzándolo prontamente. Una pregunta. De acuerdo a sus proyectos, sobre esa innovación, ¿A qué niveles sociales está dirigido este servicio? Bueno, dependiendo de los productos. En este caso, los niveles son los que puedan adquirir el producto. Ahora, le doy una primicia. Nosotros hemos lanzado la semana pasada, inicialmente en la capital, un producto de televisión prepago. Prepago, que lo que nos va a permitir es ver los contenidos canal abierto para comenzar y segundo, nuestros contenidos propios más uno a dos contenidos internacionales. Ahí, lo que les voy a adelantar es este producto va a costar aproximadamente 7 soles semanales. Hay que comprar el kit, que es la antena y el deco, que esto es pago por única vez, esto lo compra el usuario. Y esperamos estar en Iquitos en el curso del tercer a cuarto trimestre del presente año. Y esto lo que nos va a permitir es masificar más el producto en niveles de suma de suma más bajos. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, díganme. Sabemos que acá en Iquitos, la suma de todos sus distritos, dan aproximadamente medio millón de habitantes. Solamente Iquitos, que representaría más o menos el 50% de toda la población de Loreto. ahora se sabe que la banda ancha es cada día más demandada cualquier estudio de mercado que se haga va a decir que si se necesita hay mucho más demanda cada día usted mismo lo dijo pero que plan en concreto tiene Telefónica para poner una banda ancha real acá en Iquitos porque 200kbps no es suficiente estamos hablando de una demanda muy alta si usted pone supongamos, es una hipótesis una fibra óptica por decir, o amplía el ancho de banda acá en Iquitos o pone ancho de banda real acá se haría una cola poniendo un precio de 189 soles por decir, se haría una cola porque los conos, como le llamaríamos a las puntas de Iquitos se llenarían de cabinas de internet las cuales aumentarían la demanda del servicio y ustedes saben que ponen acá ese servicio no tiene pierde ¿cuáles son esos a corto plazo esos planes que tiene Telefónica con Iquitos? que siempre está lejos de todo bueno, a ver no sé cuán lejos puede estar Iquitos pero lo cierto y concreto es que este es un lanzamiento de una primera fase ¿ok? tenemos planes para incrementar la velocidad pero todavía no te puedo decir para cuándo ni la cobertura queremos primero probar con esto darnos un par de meses para ajustar lo que tengamos que ajustar y luego evaluar la posibilidad de ampliar y dar mayor velocidad sí, díganme una cosa no sé si usted podrá explicarnos esta situación de los partidos de CNI que se ha referido a usted en realidad no están transmitiendo todos los partidos ni locales ni de visitantes no sé si usted puede explicar qué ODS es o si esa es una discreción del canal bueno en realidad nosotros tenemos un convenio con el CNI entonces en principio CMD transmite los partidos de 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 telefónica perdón del CNI sin embargo solo se pueden ver a través de los clientes no pueden ver los clientes que tienen contratado el servicio con cable mágico que también es telefónica si lo tienen si tienen una cablera que no es telefónica pues cualquier día un día van a esperar ver el partido y no lo van a ver porque esas cableras no están autorizadas a transmitir el partido la cablera oficial que transmite el partido y que no oficia al CNI es telefónica es cable mágico entonces es por eso que seguramente algún día o algún domingo no pudieron ver el partido del CNI que tuvo acá o afuera entonces es porque seguramente los clientes o muchos sino la gente presente de repente tienen contratado una cablera que no es telefónica que no es cable mágico si ponen cable mágico tranquilamente van a ver el partido del CNI ahora me imagino a mí que su pregunta va a mucha si CNI juega de visitante y no lo transmitimos efectivamente puede ser que CNI juegue con la San Martín por ejemplo la San Martín los derechos de la San Martín no la tenemos nosotros entonces ahí el que transmite el partido es otra cabler y no nosotros telefónica del Perú mire telefónica del Perú para implementar un proyecto una solución en una región primero hace un proyecto necesito un estudio ¿podría decirme usted cuáles son los principales baches colocados